Soledad, bueno, hay un grupo de chicos de acá de Montecomán, de la Escuela Mayor Osvaldo Jorge García, que están en Buenos Aires. Contanos, bueno, qué es lo que están haciendo. Bueno, los chicos, a través de una invitación por intermedio de la Municipalidad de San Rafael, nos contactan a nosotros acá en Montecomán. Y bueno, nosotros hacemos el nexo con la escuela comercial Mayor Jorge Osvaldo García, en donde trabajamos con los chicos del Consejo Escolar, del Centro de Estudiantes. Bueno, ellos son invitados al Encuentro Nacional de Protectores de Derechos de Adolescentes y van en representación de lo que sería Mendoza, de la provincia de Mendoza. Así que bueno, una felicidad enorme porque han podido desde Montecomán llegar hasta tan lejos. Soledad, bueno, son un grupo de ocho chicos, nos contaban todos alumnos de escuelas secundarias que en estos momentos están en Buenos Aires. Sí, ellos viajaron el domingo y regresan el nueve, el jueves, ya están acá. Así que sí, ellos son chicos de doce años, trece a diecisiete. Bueno, ¿qué te pudieron contar de la experiencia que están viviendo allá? No, maravilloso. Recién tuvimos una conversación con la profe que los acompaña y bueno, están felices. La verdad que es una experiencia para ellos enorme y no solo el hecho de salir de acá de la provincia y haber llegado tan lejos. Y está bueno también, ¿no? Estas experiencias poder compartirlas con chicos de todo el país porque, como decías, representan a Mendoza. Claro, y o sea, más que nada darle gracias a la municipalidad que nos dio la oportunidad a nosotros de desde un distrito poder participar. Porque casi siempre se hacen más que nada ahí, bueno, en el centro o las escuelas del centro y no sea tanto del pueblo. Así que bueno, agradecerle a la municipalidad más que nada.